Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del dorado. Puedes conocer todos estos personajes y sus aventuras entrando en la página web elgrancapitanediciones.es y pidiendo que te envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El Partido Socialista Obrero Español se niega a defender la lengua española en Cataluña. Pedro Sánchez se pliega ante las exigencias de los separatistas para no perder su apoyo parlamentario en el Congreso y a pesar de la sentencia judicial que obliga a no discriminar nuestra lengua, vota en contra de una iniciativa de Vox para exigir su cumplimiento. Pedro Sánchez da así la espalda a ese niño de cinco años de Canet de Mar que está siendo acosado por los radicales después de que sus padres pidieran que se cumpla ese 25% de educación en español que exige la ley. Hoy el presidente del PP, Pablo Casado, le ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez en el Congreso por dejar desprotegidos a los menores. ¿Pero le parece normal que estos totalitarios estén atacando a un niño? ¿Para qué es un gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos? ¿A las niñas tuteladas por el gobierno socialista de Baleares que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo? ¿A la menor abusada por el marido de Mónica Oltra mientras el gobierno socialista valenciano lo ocultaba? ¿A un niño de una indultada por usted que ocultaba agresiones sexuales? ¿Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera? ¿Pero usted deja desprotegido a los menores y además con su despilfarro les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones? Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Por cierto, esa frase de qué coño tiene que pasar en España no es cosecha propia. Pablo Casado se la copia al propio Pedro Sánchez que la pronunció en 2015 reclamando la presencia de Rajoy en las riadas de la Ribera de Ebro. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Pero bueno, volviendo al asunto que nos ocupa, ayer numerosos ciudadanos se concentraron ante el Parlamento de Cataluña en defensa de los derechos lingüísticos de los niños de esa región. La protesta contó con el apoyo de Vox y de las plataformas Hablamos Español, Somatems, Cataluña Suma por España y Dolsa Cataluña. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se vio rápidamente a la fuga en su coche oficial. Frente a estos padres que piden libertad, los partidarios del apartheid contra el niño de Canet se manifestarán el próximo sábado para fomentar la discriminación de la lengua española y el incumplimiento de las sentencias judiciales y contarán con el apoyo de los sindicatos UGT y comisiones obreras. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, expresó su apoyo a los derechos de esta familia de Canet de Mar y mostró su extrañeza ante el hecho de que los sindicatos se hayan unido a una protesta contra el español en España. La izquierda y el nacionalismo se han unido en este ataque a la familia y los sindicatos se unen también a una protesta contra el español que va a tener lugar este sábado. Lo reitero porque si no lo hemos captado bien. Los dos principales sindicatos de España se unen a una protesta contra el español en España. Don Luis, ¿qué le parece? La verdad es que de este tema no soy un experto. A mí me extraña que el gobierno lo defienda tan mal porque la teoría que yo sabía era esta sentencia al Supremo anula o obliga a hacer unas cuestiones que estaban en una ley que ya no rige porque hay otra ley. La ley CELA tiene unas condiciones diferentes. Si es verdad lo que yo digo, que no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, eso que lo hubiera dicho Pedro Sánchez hoy mismo, oiga, la ley se va a cumplir, pero la nueva ley, no la vieja, el Supremo anuló la otra, tal, tal, tal. Debo estar yo mal informado. Por tanto, sin poder ser muy taxativo en lo que digo, yo entiendo que aquí no hay vuelta de hoja. Lo que sí hay, don Luis, es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo exigiendo que se imparta un 25% de las clases en catalán. Y eso es la sentencia. ¿Y la nueva ley también dice eso? No, digo, porque... No, no, pero como usted dice, si hay otra ley, supongo que habría salido el gobierno a enarborar el futuro. Es raro, es raro, porque digo que esa es la idea que yo tenía, de que si la vieja ley hubiera estado en vigor y hay una sentencia, hay que cumplirla, punto, que no hay otra vuelta de hoja, con lo cual... Pero bueno, sentencias del Supremo y el Constitucional en Cataluña que no se cumplen ya nos tienen acostumbrados. Ya, pero eso sí que no puede ser. Sí, eso sí que no puede ser. Pero es habitual. Y yo creo que ahí la justicia, porque ahí él, lo decías tú antes, no se puede votar que se exile a no sé quién. Pues tú no puedes decir, pues como el Supremo no hace ejecutar sus sentencias, mando yo a la Guardia Civil. No, la justicia tiene esos mecanismos de ejecución de sentencias. Por tanto, si hay una autoridad educativa catalana que hace insumisión de la cumplimiento de la ley, pues judísele por desobediencia judicial o por lo que haga falta. Pero claro que sí, la ley hay que cumplirla. Yo entiendo que es una pena. Y a mí, ojalá a este niño no le utilicen inteligentemente poner la cara de un niño, el niño de Canet, no sé qué, pues eso es políticamente interesante. Ojalá no le machaquen, porque la familia asume un coste brutal. Cuando da la cara en estas cosas, es un coste bestial para esa familia. Cuando un activista del separatismo dice que hay que ir a pedrear a su casa... Bueno, eso es una monstruosidad nazi. Quiero decir que, lo que yo quiero decir es que cualquier discusión en un tema tan sensible como la cuestión lingüística, si la ley dice que hay que... un porcentaje, cumplas, eh. Lo demás son vuelta de hoja. Y si estas personas hacen beligerancia, yo creo que hacen un flaco favor a su deseo de la protección de la lengua catalana, porque lo que generan es el efecto rechazo. Deben ser mucho más inteligentes. No creo que esto esté bien así, la verdad. Norberto. Sí, yo primero de todo a don Pablo Casado le recomiendo que lea un poco más y que se forme para que pueda elevar el nivel en el Parlamento en vez de bajarlo y que además pueda dejar la libertad de sus afiliados para que cenen y celebren la Navidad en todo aquello que más les guste. Dicho lo cual, ¿qué hace el separatismo en Cataluña y qué hacen otro tipo de separatismo con esta imposición del lenguaje? Lo que hacen es negar la condición humana. Niegan la condición humana porque el ser humano nace, se reproduce y muere. La lengua como máximo instrumento y diferenciador de la condición humana nace, se reproduce y muere. Hay toda una serie de lenguas que han muerto como morimos las personas por nuestra condición humana. Entonces, ellos lo que hacen es, de forma continuada, intentar imponer algo que va en contra de la propia dinámica, de la sociedad y de la propia estructura. Por eso tienen estas reacciones tan violentas porque dicen o sofocamos esto que pasa en Canet o se nos va a ir de las manos y va a haber diferentes dinámicas. Yo podría venir aquí y ser un nacionalista español, que no es el caso, es decir, el español es lo mejor del mundo y hace falta que en Cataluña solo hablen español y sería una postura legítima. Pues no, no lo hago ni lo haría porque la sociedad tiene sus dinámicas, como estoy diciendo, y hay algunas que son muy aplastantes. ¿Qué ha pasado en los últimos momentos? Pues en la Unión Europea, que ha salido el Reino Unido y que el inglés sigue siendo lengua oficial de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasaría si saliera España? Pues muy probablemente el español no seguiría siendo lengua oficial de la Unión Europea. Lo que hace falta en Cataluña es abrirse a la sociedad, respetar con todo el cariño a los catalonoparlantes y darles apoyo en aquellas cosas que lo necesiten, pero lo que no se puede tolerar es ni imponer ni negar la condición humana y la evolución humana, porque nada es eterno para los católicos, salvo Dios o con el chiste Jordi Hurtado, y respetar que la sociedad tenga su propia dinámica y por supuesto, absoluta condena a situaciones como esta, pero que lo hacen porque si esto se les va o se extiende, va a ir a mucho más y como diría Gloria Elizo, si yo ahora no digo mal su apellido, que es la representante de una asociación muy importante que defiende los derechos de todo el mundo, hablar en lo que estimen oportuno, un 25% es una birria. No, Felipe. Bueno, yo quiero hacer dos reflexiones y quiero felicitar a los contertulios porque creo que sus comentarios son todos muy acertados y todos muy dentro de un debate civil y sesudo. Y quiero hacer yo la siguiente reflexión. La primera es que, y hablamos antes fuera de micrófono, que la pasionalidad de la nación española es tal que perdemos de vista cosas que en otros países son absolutamente naturales. y tomando una frase que decía don Rubén, que me parece además muy acertada, la sociedad española tiene unas dinámicas muy particulares a nivel internacional y han permitido que España, si se mira de fuera, sea uno de los países más multiculturales del mundo. Es decir, España es de las pocas naciones europeas que mantuvo sus lenguas regionales a medida que otras naciones impulsadas por sentimientos nacionalistas o de homogeneidad o de lo que se quiera, las abolieron a base literalmente de bayoneta. Veas el caso de Francia, que tenía aún más lenguas regionales que España, o el caso de Alemania, que eran 232 estados independientes con más o menos poder o tamaño y se unificó donde ahora solo se habla alemán y casi que solo se habla francés, exceptuando algunos resquicios de bretón que todavía quedan aislados en la zona de Brest. Y España, en cambio, por sus propias dinámicas sociales, pues es el país idiomáticamente más multicultural de Europa y es algo que nosotros, en vez de verlo como un activo de país, lo utilizamos es para arrancarnos los pelos y machacarnos unos a otros. Siempre te quería hacer una reflexión de que somos unos afortunados de tener en la propia península idiomas que descienden el occitano y el emocín, como es el catalán, el propio castellano, su propia evolución, el gallego, una rama del portugués, el euskera, la más lengua más antigua de Europa. Y todos debemos estar orgullosos de haber preservado culturalmente e históricamente esas lenguas y defendernos entre nosotros el hecho de ser un país diverso y multicultural porque tenemos un tesoro que el resto de Europa ha perdido. Primera reflexión. Y la segunda reflexión que yo quería hacer es que independientemente de estos temas que vivimos en tiempos de multiculturalidad, entre comillas, excepto cuando hay que defender la multiculturalidad de la lengua, lo cual es una paradoja política de la situación política del país que además dice muchísimo, porque todo el mundo se le llena la boca de diversidad, pero excepto si hay que introducir ese tipo de diversidad, por ejemplo. Y con esto en mente, el presidente del gobierno se arriesga a una demanda por prevaricación, porque si decide no aplicar la ley, como según debatimos aquí, parece ser que existe, y yo no soy un constitucionalista, no sé exactamente hasta qué punto la ley existe, pero en caso de que exista, si a Pedro Sánchez se le demanda por no aplicar dicha ley, va a incurrir en un caso de prevaricación y el gobierno va a tener que reaccionar de una manera muy particular si Pedro Sánchez no quiere acabar sentado en los tribunales. Y el caso, digamos, paralelo a esto fue cuando el Congreso de Diputados no quería retirar el escaño al diputado de Podemos por Canarias, ni lo estoy defendiendo, ni lo estoy atacando, simplemente se pone un ejemplo paralelo y es donde cuando Meritxell Batet decide no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, se la amenaza con prevaricación y se da cuenta que ella puede acabar en los tribunales y el señor de Podemos pues no le queda más remedio que dejarlo. Pedro Sánchez se va a encontrar en una situación muy similar y por supuesto que esto es algo que ellos tienen que ser conscientes y saben de lo que viene encima y es o acatamos la ley y la ejecutamos con todo el conflicto político que eso va a arrastrar o nos intentamos abtener y hagamos sentado a nuestros tribunales y por lo tanto Pedro Sánchez está en lo que se dice en inglés en una situación, pierde, pierde. Y va a tener que tomar una decisión la decisión que tome, es una decisión política obviamente pero es una decisión muy complicada. Simplemente quería dejar esas dos reflexiones. Es complicada pero don Felipe le recuerdo que sin necesidad de ser un experto constitucionalista nuestra carta magna consagra que el español es la lengua oficial de España y que los españoles tienen la obligación de conocerla y el derecho el derecho a utilizarla. Por supuesto. Al margen de otras leyes que establezcan cuotas pero yo creo que este marco constitucional debería ser más que suficiente para defender que en cualquier rincón de España no se pueda prohibir la lengua castellana. Perdone que incida en ese punto el hecho que haya que protegerlo por ley muestra hasta qué punto el odio de unas personas a la lengua tradicionalmente vehicular. En ningún país del mundo pasa esto. En ningún país del mundo pasa que la lengua vehicular. Pero es cierto que en ningún país del mundo sus propios nacionales queman su propia bandera nacional o pitan a su propio himno. Y perdóneme don Javier que yo vaya aún más allá. Por poner dos ejemplos extremos en Estados Unidos constitucionalmente no existe una lengua oficial y mucha gente no sabe esto. Estados Unidos no tiene una lengua oficial y todo el mundo habla inglés aparte de sus propias lenguas. Los mexicanos de descendencia mexicana hablan su castro español los de descendencia pakistaní muchos hablan urdu la lengua que fuera. Pero todo el mundo habla inglés y no existe un debate al respecto cuando ni siquiera lo recoge la ley. Aquí tenemos una constitución y una ley que consagra y aún así estamos todos con los cuchillos fuera aprovechando cualquier resquicio para matarnos entre nosotros. Y eso muestra la actitud de dos países diferentes y cómo culturalmente nosotros somos históricamente además de esta manera. Bueno, ya sabe usted lo que decía el Maricial Bismarck que los españoles somos el pueblo más poderoso del mundo porque llevamos cinco siglos intentando autodestruirnos y no lo hemos conseguido. Don Roberto. Bueno, vamos a ver. Antes de entrar en el tema quiero matizar tres cosas a mis tres compañeros de aquí. Primero, don Luis que le ha dado mucha importancia a que hubiera una nueva ley la ley CELA que dijera lo contrario a lo que dice la ley actual. No la aseguro de esto. Mire usted, don Luis lo que diga la ley CELA como si dice Misa la ley suponiendo que dijera que no tengo ni idea si la ley va y dice que se puede negar la enseñanza del español en Cataluña esa ley es anticonstitucional porque el artículo tercero de la Constitución lo dice bien claro. O sea que el español Luego puedo matizar si quieres ese tema. Eso es la primera matización. Segundo, don Rubén dice usted no recuerdo no le he apuntado bien la palabra pero básicamente y corríjame si me equivoco me recuerda a una conversación que tuve en una televisión que tenía antes el país que luego ya quebró y tal con un ministro de Felipe González que decía que lo que más le fastidiaba a él era el nacionalismo español. Es decir señoras y señores en España se puede ser nacionalista gallego y uno es un patriota se puede ser nacionalista catalán y uno es un patriota se puede ser nacionalista vasco y uno es un patriota pero no se puede ser un nacionalista español porque entonces es un fascista. Esto mira querido Rubén no lo puedo aceptar bajo ningún concepto bajo ningún concepto esto es inaceptable yo soy nacionalista español patriota español y no soy un fascista y estoy orgulloso de ello entonces que digáis que aquí se puede ser nacionalista catalán o gallego pero no se puede ser nacionalista español ya está bien muy bien sea usted o nacionalista perdona por último tenía que matizar a alguien más ¿no? sí has hablado de Estados Unidos Felipe perdón dice de Estados Unidos que la constitución no obliga a hablar inglés tú te imaginas en Estados Unidos que un gobernador gobernador de California por ejemplo o gobernador de Texas prohibieran la enseñanza del inglés en o persiguieran la enseñanza del inglés en California o en Texas bueno estos tíos iban directamente les ponían el mono de color naranja y no salían en la vida dicho esto ahora voy al título del programa vamos al título perdón de este capítulo dice el título el PSOE se niega a defender el español en Cataluña y yo añado y el PP de Casado se niega a defender el español en Galicia o no entonces bueno efectivamente el PSOE se niega a defender el español en Cataluña y el PP se niega a defender el español en Galicia o sea que ahí están exactamente igual aquí aquí que pasa pero bien y ahora dicho esto dicho esto porque es una contradicción decir que el PSOE se niega a defender el español en Cataluña y no decimos que el PP se niega a defender el español en Galicia donde se le persigue prácticamente igual que en Cataluña con los votos del PP que les debería dar vergüenza a los gallegos que han votado al PP en Galicia para perseguir al español les debería caer la cara de vergüenza y ahora simplemente voy a una cuestión económica como soy economista bueno parece que al final RC se ha puesto muy borde y ha dicho que aunque ha pactado la ley audiovisual Sánchez le ha concedido la presencia del catalán en las plataformas efectivamente y por eso apoyar a los presupuestos y yo estaba preguntando porque quería saberlo y al final más o menos tengo unas cifras que me acaban de dar y que se las puedo decir mire usted una serie de una película de una hora y media que dure una hora y media me acaba de decir César Vidal desde Miami que costaría unos 50.000 euros bien como la serie la película no doblarla hacer la película cuesta un poco más un poquito más un poquito más pero doblarla a otro idioma puede estar en esos términos costaría 50.000 euros bien las series de Netflix de HBO de las series más o menos importantes pues hombre suelen tener varios episodios varios capítulos pero pueden considerar ustedes un millón de euros por serie ¿cuántas series se van a doblar al catalán hombre para que tenga no menos de 30 o 40 es decir que esta broma nos va a costar a los españoles porque lo vamos a pagar nosotros que estamos en la ruina que somos el país más aplastado por impuestos de la OCDE donde las familias pagan los mayores impuestos de la OCDE y ahora nos los quieren subir y ahora estos tíos le van a dar 50 o 60 millones o 70 millones a Netflix HBO y Amazon para que doble las series al eso es lo que les va a costar a ustedes que lo sepan que esto es un auténtico robo y no tengo más que decir bueno pero salimos ganando porque a cambio tenemos la permanencia de Pedro Sánchez en el gobierno eso es verdad no sé qué es usted una permanencia que se puede intentar degradando la educación pública en general no solo con el tema de la lengua lo que está proponiendo la ministra de educación que se llama Pilar Alegría la nueva atacando la filosofía atacando la historia de España que es historia universal y atacando también la lengua en una parte del territorio es terrible pero qué más da atacar las asignaturas y se puede pasar con suspensos bueno ese es el problema pero desde luego que haya ese déficit de conocimiento en temas sobre cómo hemos evolucionado socialmente y esa importancia de nuestra sociedad y esas ideas esos pensadores que nos han nutrido en la filosofía y esos hechos históricos tan importantes que se estudian en muchos países del mundo con normalidad en México para entrar a la universidad tienes la prepa como le llaman a la preparación y estudias la historia de España que este señor ministro quiere arrebatar a la gente más joven en España ¿y López Obrador estudió la prepa esa? sí curioso la prepa o como se llamara en ese momento le debieron suspender me permites un comentario justamente simplemente quería creo que Rubén tus comentarios creo que van muy bien acertados en el sentido de que pues todo eso se enmarca en el gran debate de la decadencia social en general que vivimos donde se puede pasar sin aprobar y todo este tipo de cosas que la gente cree que hace favores pero esto a largo plazo creo que hace muy pocos favores a nadie a la nación en general pero te iba a comentar Rubén que ahora que tú hablas de esto de acabar con la filosofía con la historia etcétera quería ir al punto número uno cuando tú decías justamente que la infanta de España heredera al trono se ha ido a historia a Inglaterra si en cambio no es buena idea que se ha ido a historia a Inglaterra ¿no? el colegio que tú decías que era un poco una indecencia que se hubiera ido porque decía muy poco de España y simplemente ahora que tú acertadamente a mi juicio comentas sobre la decadencia de la educación en España pues a lo mejor es buena idea que se ha ido a estudiar fuera ¿no? porque si no estudiar historia de España aquí pues a lo mejor la estudia en Inglaterra no, la idea es arreglar la educación en España vale, vale para que no se tenga que ir ningún miembro de la Casa de Arregla a ningún sitio ni nadie o sea que tengamos un buen país y desde luego la educación es una parte fundamental en todo el territorio hay que entender si os fijáis este tema de la lengua lo que está siendo terrible es que se mezcle con la política porque no es un debate lingüístico es un debate de influencia política vosotros decís que puede que en parte sea verdad que las cesiones son debido a que necesito sus votos para mantenerme en el poder o para que me aprueben presupuestos o para gobernar en general aquí todavía no ha dicho Sánchez que habla catalán en la intimidad pero al tiempo El tema de la lengua yo quería recordaros antes que Roberto decíais lo de que el inglés sería impensable y tal fíjate como era importante la lengua en la terrible campaña de English Only cuando Huntington dice estos emigrantes ya no desaparecieron de China y hasta dentro de 100 años no vuelven sino que están renovándose continuamente ya tienen medios de comunicación en castellano ya tienen canales de televisión en castellano ya están haciendo un estado que tiene otra filosofía distinta de la WASP del anglosajón y la campaña fue fuertísima de que separara el español en Estados Unidos ponerle puertas al campo pero sí hubo ese deseo político de que la prevalencia de la cultura anglosajona no se fuera mistificando por la influencia latina digo que en Estados Unidos quizá el debate lingüístico fue por otro lado creo que no es comparable a la realidad de lo que pasa con el español en España puesto que a fin de cuentas Estados Unidos como país de aluvión de acogida de una serie de personas pero con una cultura en principio propia puede sentirse influenciado por otras que van nutriendo su población aquí no estamos hablando fue el melting pot pero ya no ya pero aquí no estamos hablando de que un pueblo extranjero viene a nutrir el pueblo español sino que españoles están atacando la propia lengua española yo lo que os iba a preguntar porque a lo mejor tenéis una información que yo no la sé clasificar bien que es lo que se le pide a Pedro Sánchez que haga y explico por qué hago la pregunta hay una ley se tiene que cumplir y por tanto hay una sentencia que la tiene que cumplir el Estado no es competente en la educación el competente en la educación son las comunidades autónomas la alta inspección pero don Luis si es competente en hacer que se cumplan las leyes y para eso existe un artículo 155 en la constitución que en caso de que las autoridades del Estado delegadas en una comunidad autónoma es decir el presidente de la Generalitat en este caso no cumple la ley el Estado el gobierno puede aplicar el 155 para exigir que así sea a mi me parece pero eso es una opinión personal que es matar moscas a cañonazos te quiero decir para algo tenemos cañones no no es bien pero digo que como con cada incumplimiento de cada comunidad autónoma vayamos a 155 el desgarro va a ser brutal a lo mejor con hacer uno bien hecho ya no secunde el ejemplo antes tiene que intervenir la justicia desde mi punto de vista bueno la justicia ya ha hablado no ya pero digo ante el incumplimiento de una sentencia en caso de que usted incumpliese una sentencia judicial que pasaría que a continuación lo mandaría la pareja de la guardia civil a buscarle pero lo mandaría el juez pero lo mandaría el juez no Pedro Sánchez ojo ojo yo no toleraría que mi incumplimiento lo decida Pedro Sánchez será el juez que me condenó el que tendrá que decir exijo el cumplimiento de la sentencia y la policía en ese caso actúa como policía judicial a Pedro Sánchez le están diciendo que actúe como un guardia civil autónomo no oiga el juez el juzgado el supremo que detecta que hay un incumplimiento que actúe claro que sí mañana pero yo desde mi punto de vista casado ahora abrimos el debate de la independencia judicial pero desde mi punto de vista casado hierra y meten el mejunje del debate político a donde tiene que disparar oiga señores del supremo tú lo decías antes con lo del diputado de Canarias que es un tema muy discutible pero ahí el supremo se dirigió al congreso diciendo oiga exijo cumplir la sentencia y ahí los letrados hubo sus dictámenes pero bueno el mecanismo fue el adecuado oiga cumpla la sentencia que yo he inhabilitado a este individuo y entonces aquí tiene que ser lo mismo oiga señores del supremo y casado le dice a Sánchez como si Sánchez fuera el super juez no oiga no él dirigirá un partido político intentará sacar adelante leyes del parlamento pero un incumplimiento de una sentencia lo decide el supremo bueno yo tengo mis reservas acerca de eso mire usted don Luis lo que dice que se escandaliza usted de que apliquen de que se vaya a aplicar el artículo 155 si el traidor de Rajoy en vez de haber financiado el golpe de estado de Cataluña como lo hizo hubiera aplicado un 155 como Dios manda y no un 155 cobarde de mierda donde dejó a los separatistas en sus puestos y le siguió el dinero no estaríamos donde estamos pero le digo una cosa para que la recuerde de la historia usted se mesará los cabellos pero se la tengo que recordar el 14 de octubre del año 1934 un tocayo suyo el señor Companis un genocida que se jactaba durante la guerra civil de haber exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña y eso lo cuenta un socialista en guerra y vicisitudes de los españoles declara la generalidad de Cataluña y la independencia de Cataluña un general de tercera que había en Barcelona el general Batet que tenía 200 soldaditos los soldaditos no eran profesionales no era guardia civil o no era tal saca los 200 soldaditos a la calle y un par de cañoncitos y en 10 minutos se había acabado la generalidad de Cataluña habían detenido a todos estos golpistas bueno golpistas de opereta y los demás habían oído como ratas por las alcantarillas eso es lo que sucedería si hubiera aquí un gobierno que dice que se le exige a Sánchez que cumpla la constitución y la ley y eso es lo primero que se lo pasa por el forro el otro día además el día de la constitución con una desvergüenza infinita esta enemiga de España que es Marisel Batest porque es una separatista ni más ni menos se le ocurre con toda su cara delante del parlamento decir que no había que judicializar España es decir que la política está por encima de la ley dice la tía la presidenta del congreso que la política está por encima de la ley y que no se puede aplicar la ley cuando se trata de decisiones políticas bueno de vergüenza entonces don Luis lo que le digo no tiene que hacer más que dos cosas y el rey también que tampoco lo hace que se cumpla la ley y la constitución punto pelota no no la verdad es que si decía Napoleón que la revolución había creado tres mil monstruos tres mil jueces capaces de hacer y deshacer cada uno la república y que había generado un empoderamiento brutal porque los republicanos de la revolución francesa decían no hace falta jueces la ley está tan clara que la hará de aquellas no había pero la aplicará un ordenador se acabarían los abogados lo que pasa es que las leyes son el fruto de un pacto a veces tan malo tan gris tan abierto que esa misma ley no hay quien la aplique y además hay otra ley contraria que dice lo contrario y hay una ley super y no sé qué y de eso viven los abogados interpretando leyes y jueces que unos se contradicen a otros como ha escandalizado a mucha gente el que un mismo tribunal super de justicia deja el pasaporte de COVID y otro no quiere decir ojalá tuviéramos una sociedad muy lúcida que llegue a acuerdos nítidos claros y que se plasman en leyes pero aquí estamos como es lógico en un pulso de poder es así el derecho es muy amplio y muy interpretativo yo no soy abogado pero no me compare usted no me mezcle usted las churras con las merinas es decir es evidente que entre las tropecientas mil leyes que hay aquí pueden ser más o menos interpretables pero hay cuatro o cinco principios fundamentales que están en la constitución que no son interpretables no son interpretables España es una unidad nacional España no se puede romper eso está muy claro entonces no puede decir no es que Perico puede decir no sé qué la batet dice que no que eso es lo que diga los políticos hombre por Dios bien bueno la batet esta si llega a decir eso en cualquier país civilizado estaba en la cárcel ahora mismo bueno no estaría en la cárcel simplemente la habían echado o estaría en un psiquiátrico bien le quiero decir don Luis que hay cosas que son absolutamente inamovibles el español todos los españoles tienen la obligación de conocer y enseñar y saber el español esos son entonces no mezcle usted con el pasaporte COVID o no se que de no se cuantos porque una cosa es las tropecientas mil leyes que pueden ser muy discutibles en algunos casos porque los comportamientos humanos son muy complejos y pueden ser discutibles pero las cosas que son claras nítidas indiscutibles son los que tienen que defender los que tiene que defender el señor Sánchez y tuvo que defender el señor Rajoy y no lo hizo bueno vamos a hacer una pequeña pausa cambiamos de tema que les parecería a ustedes que les dijera que hay gobernantes que dan subvenciones a su propia familia feo verdad hemos hablado en mil ocasiones de Chimo Puig el presidente de la Generalitat Valenciana que resulta que nutre con grandes subvenciones públicas a las empresas audiovisuales que regenta a su propio hermano vale pues según publica hoy Ok Diario resulta que Pedro Sánchez hace algo parecido desde que él es presidente del gobierno al parecer ha dado más de 700 mil euros en subvenciones públicas al negocio de sus padres sí del padre de Pedro Sánchez a la empresa que está regentando el negocio de su padre curioso ¿no? una pausa y les contamos volvemos en 5 minutos una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 1 22 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox y ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido confinamientos en los que nos hemos visto recluidos en nuestras casas con muchas obligaciones que atender. El teletrabajo, los niños, los deberes, las labores caseras, la compra. Muchas obligaciones que nos pueden estresar e incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que reléjate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual, aunque si quieres puedes pedirlo directamente en su página web para farmaciabundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Pedro Sánchez ha concedido 700.000 euros en ayudas públicas a la empresa que explota el negocio de sus padres. Según publica OK Diario, la firma subvencionada, llamada Playball SL, es una mercantil que se dedica a la fabricación de plásticos. Según el registro mercantil, los padres del presidente, Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez Castejón Barrios, fundaron en 1977 la empresa que tiene sus instalaciones en Algete. La compañía que ha recibido las subvenciones, Industrias Plásticas Playball SL, está administrada por Francisco José Albert de León, que ha reconocido haber alquilado esas instalaciones al padre del presidente. Pero el señor Sánchez aseguró al periódico que traspasó el negocio y ya no tiene nada que ver con él. Pero según el registro, el padre de Pedro Sánchez sigue figurando en la actualidad como administrador único de la compañía y su madre como apoderada. Hoy el PP ha pedido explicaciones en el Congreso. Explique por qué hay miles de empresas esperando que les lleguen las ayudas que no llegan salvo que seas Plus Ultra o tengas vinculación con las familias de los miembros del gobierno como hoy denuncia un diario digital. Bueno, don Roberto, esto pinta feo, ¿no? Bueno, vamos a ver. O no, o no pinta feo. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, me recuerda un poco, vamos a ver, esto en todo caso, estamos hablando de 700.000 euros, ¿eh? En cualquier otro país, por supuesto, tendrían que presentar la dimisión. Pero esto es una chorizada. Me recuerda, por otra parte, al tema, lo que decía Rodrigo Rato, que era muy descarado cuando era ministro de Hacienda, cuando le criticaban el que él daba el dinero del gobierno, se lo daba a sus amigos. Y Rodrigo, que tenía más cara que una cara de cemento, le contestaba diciendo, hombre, no se lo vamos a dar a nuestros enemigos. Y tenía razón, don Rodrigo, efectivamente. No sé quién mejor que la familia para darle los 700.000 euros. Fíjese en los Puyol. Luego me recuerda un poco, por la cifra, ahí está, ahí está, el honorable, el molto honorable, el dinero a la familia, como es lógico. No, él lo tenía, tenía clara la máxima. Y ahí está. Bien, me recuerda un poco también a Pepiño, el pobre Pepiño. ¿Saben ustedes quién era Pepiño? A lo mejor no se acuerdan. Bueno, fue ministro de Obra Pública con Zapatero. Porque Pepiño, el pobre Pepiño no tenía estudios. El pobre Pepiño era el que servía los cafés en la sede socialista de Acoruña. Y cuando él, cuando llega al Poder Zapatero, él, bueno, más o menos tenía una culturilla rural, y preguntó, ¿cuál es el ministerio donde se puede realmente trincar más? Hombre, el Ministerio de Fomento está clarísimo, es ahí donde están las obras. Estaban, porque ahora ya no se hacen obras públicas, pero el dinero. Y el pobre Pepiño, como no tenía estudios, hay una cosa que no puedo contar, pero lo cuento luego fuera del micrófono. Pero el pobre Pepiño, como no tenía estudios, le daban el dinero en una gasolinera, en sobres con billetes de 500 euros. Pobre Pepiño, el pobre Pepiño es que no sabía. Entonces, a mí esto del Sánchez me da risa. Porque, claro, puestos a medir, y con esto termino, vamos a ver. Miren ustedes, este verano se conoció en Andalucía, yo verano allí, y bueno, se había comentado mucho, se había hecho una mega auditoría por las cuatro mayores auditoras de España sobre lo que costaba la estructura paralela que el Partido Socialista llevaba 40 años manteniendo en Andalucía. Bien, esta estructura paralela tenía, en el momento que hicieron esta auditoría, que debió ser unos meses antes a que saliera este verano, es decir, a principio de año, tenía, señoras y señores, 25.000 enchufados y enchufadas, con sueldos medios de 50.000 euros. Se lo he dicho más veces, y se lo repito ahora, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando ganan 50.000 euros? Bueno, pues estos tíos que no le dan un palo al agua, 50.000 euros. Frente a unos salarios medios de los empleados públicos andaluces, que han tenido que currarse una oposición y dejarse las cejas en la oposición, que cobran veintitantos mil, es decir, más del doble de lo que cobraban estos. Estas señoras y señores son 1.250 millones de euros al año, no 700.000 euros que le da a su familia, y que es mejor que dárselo a su familia, les atrapa. Pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Que el PP pida explicaciones, que es de vergüenza, porque claro, ¿qué ha pasado? Llevan dos años el PP mandando en Andalucía. ¿Y qué pasa? Que la estructura del Partido Socialista sigue íntegra, exactamente íntegra, no han quitado a nadie. Entonces, me preguntas por los 700.000 euros. Te digo lo de Rodrigo Rato. Hombre, no le vamos a dar dinero a ese. No se lo va a dar a los enemigos. Don Felipe, ¿y usted cómo lo ve? Bueno, yo quería también hacer dos reflexiones en general. La primera es que en la historia política de España, pareciera haber dos tipos de subvenciones. Las subvenciones para los ganadores y los perdedores, o sea, los que reciben y los que no reciben. Y quería poner, digamos, dos líneas como ejemplos. Están las subvenciones de los ganadores, o sea, los que conocen a alguien, veas el caso este, o muchos otros en otros gobiernos de otro color, y los que no conocen a nadie y por lo tanto no reciben subvenciones. Y también tenemos en España las industrias correctas, o las que cuentan con la aprobación del poder político, sea del color que sea, y por supuesto las industrias incorrectas, o sea, las que están sancionadas por los que en ese momento ostenten la colina alta de la moralidad. Y a esa, digamos, un poco con ese marco de fondo, lo curioso es que con las industrias incorrectas, tenemos por ejemplo las nucleares, y nadie se imaginaría que España subvencionara, o este gobierno en particular, la apertura de una central nuclear, o que subvencionara la extracción de petróleo, porque es otra, el petróleo y todos los combustibles, entre comillas, malos, son, es una industria incorrecta, y tenemos curiosamente otra industria incorrecta, la de los toros, que no entraba dentro del cheque joven, que los jóvenes se podían gastar y por lo tanto, toros, esa industria justamente no la podemos subvencionar con ese cheque, pero curiosamente otra de las industrias incorrectas, que es la industria del plástico, nos han abolido las bolsas de plástico, nos van a abolir las botellas envasadas de plástico, porque contamina lo que ya los famosos plásticos de un solo uso, pero justamente la industria y la empresa que recibe la subvención es una empresa de plástico, ¿no? Y es ahí la paradoja, que siendo una industria incorrecta, como podría ser la de los toros nuclear, justamente esta se salta a la norma y esa sí recibe una subvención. Y no sé si la subvención será legal, ilegal, si hay prevaricación, corruptelas, no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, hago simplemente la reflexión que habría el grito en el cielo de toda la prensa tira y troyana, si la subvención fuera, curiosamente, a los toros o a las nucleares o a otras industrias, pero como este es de plástico en particular y es los que en este momento ostentan la colina de la demoralidad, por lo tanto, no, hombre, hay que hacer la vista gorda, ¿no? Y simplemente una reflexión, que esto como sociedad nos indica exactamente cómo, tristemente, hay una sociedad de ganadores y perdedores, ¿no? Los que conocen a alguien o los que se ocupan a la profesión correcta. Y si no conoces a nadie o te ocupas de la profesión incorrecta, no ganas, excepto si conoces a alguien, como es este caso, ¿no? Simplemente una reflexión para la mesa. Con lo cual lo ideal es reunir los dos requisitos, dedicarte a la profesión correcta y que encima conocer a alguien. Entonces, exacto, esa es. Porque la alternativa es bastante enviable. La alternativa es muy negra, exacto. Don Rubén. Aquí, bueno, aquí don Luis conocerá muchos casos desde el lado del licitador y yo conozco casos desde el lado del licitante, aunque no podrá contar cosas, pero yo he visto cosas muy escandalosas, no solo en esto, sino especialmente en ayuntamientos, precisamente también, y cosas así. Nuestra ley es del año 2017, se transponen directivas europeas, pero pese a su juventud necesita una reforma, porque hay administraciones socialistas que se encargan de limitar como licitadores el campo de los licitantes y darle contratos a amigos, amigas y amigues. ¿Eso cómo se hace para que sea legal, totalmente legal? Pues tú buscas un licitante que por tus necesidades tenga unas características muy específicas. Por ejemplo, en vez de abrir la licitación a todos los pintores, ¿qué hace un ayuntamiento? Y en esto ocurre más, también habrá alguno del PP, ¿no? Pero ocurre con el Partido Socialista, pues el licitador municipal dice quiero este pintor que pinte solo Gótele y que en los últimos tres años tenga una cantidad de facturación superior a los 300.000 euros. Y que su primer apellido sea Rodríguez y su DNI acabe en 32. Eso se considera legal, hay licitaciones así en el campo más de la consultoría, de la participación pública. Concursos a medida. Pues pese a esa juventud de la ley del año 2017, hay ese tipo de concursos. Es muy difícil desde que los licitantes revoquemos o podamos contestar a eso y ese es el camino por el que se cuelan toda esta serie de cosas y que en España hace que al final la competencia real dentro de los licitantes para los licitadores, que son las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno central, también Europa y otras empresas públicas y otros actores, pues al final ocurran estas cosas. Estas cosas ocurren mucho más a menudo de lo que debería ocurrir en un país occidental y moderno. Y pues hay que hablar de esto, debatir de esto, denunciar estos casos, desde luego en todo lo que se puede denunciar y reformar la ley para garantizar la competencia, la competitividad y los justos reembolsos. Porque también hay gente que está licitando muy a la baja pese a esta reforma, hace una cosa muy mala y queda como bien. Entonces, en todos esos campos es lo que hay que trabajar. Don Luis, con su experiencia en la administración pública y como concejal del Ayuntamiento de Madrid, igual nos arroja luz al respecto. Bueno, yo sé que a todos los responsables públicos hay unos equipos de investigación, que tampoco está mal, porque gracias a ellos salen a flote escándalos buscando a ver qué le encuentro a esta persona. A mí, que era el último mono del Ayuntamiento con Manuela Carmena, durante un año estuvieron buscándome y la pena es que no me encontraron nada, con lo cual no pudieron sacarme más que era familiar de Manuela en un puesto en el que no se prevaricaba, como decían al principio, y luego yo pasé de moda, menos mal, y ya se dedicaron a buscarle... Está usted casado con su sobrina. Sí, pero eso parecía que era una cosa irregular y no era el caso. Pero, no, lo digo porque sí viví la experiencia de que te busquen cosas. Si a un presidente de gobierno lo único que le ha encontrado es esto, creo que pinchan en hueso y es un churro. Y voy a explicarme por qué. No solo por el importe, que efectivamente en los casos de corrupción estaría en el número 1.100, sino que donde hay mucho nivel de escándalo es las subvenciones directas que se dan a dedo. A mí lo que me escandaliza son subvenciones que se dan en empresas constituidas anteayer. Una empresa constituida en 1977, ya primero descarto que no es un pelotazo para pillar del nuevo gobierno, porque hay empresas que cuando gobierna el PSOE suben a lo bestia. Cuando baja... Debo aclararle una cosa. La empresa la constituyeron en 1977, recibió algunas subvenciones durante el anterior gobierno de Mariano Rajoy, pero es en el momento en el que Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno cuando le traspasan a esa otra empresa del otro gerente y es cuando multiplica por 10 las subvenciones recibidas. Pues entonces tenían una virrea de subvenciones, si por 10 son 700 es que antes recibían solo 70. Eso es. Bueno, en todo caso, a lo que quería decir es que las subvenciones se publican en el Boletín Oficial del Estado, no hay ningún problema. Es decir, es un proceso muy transparente. Hay una convocatoria, hay unos tribunales... Pero es que la transparencia no lo arregla. No, no, perdona. No, no, no lo arregla. Sí, arregla mucho, la transparencia es fundamental. Si no hubiera transparencia estaríamos perdidos. Ayuda un poquito. Ayuda mucho, porque este periodista, supongo, que habrá mirado las listas de subvenciones, habrá contrastado a ver si pillo a alguien con todo esto y ha encontrado, en teoría, un filón periodístico que yo creo que va a ir. Tiene poco recorrido. Pero a mí lo que me parece interesante, cuando se dice Ferraz, Génova, Sánchez, me gustaría saber quién ha dado esa subvención. Si ha sido una consejería, si ha sido un ministerio, si ha sido el ministerio de Industria. Quiere decir que estoy absolutamente convencido. Es verdad, que habrá la posibilidad de que haya sido alguien que no sepa que es el padre del presidente. Digo que no tengo ni idea si tiene algo que ver Pedro Sánchez con esto. Intuyo que no. Y si se pringa un presidente de gobierno por 700.000 euros, la verdad es que me parece una birra. Yo creo que pinchan en hueso y esto no va a ningún lado. Muy brevemente, no es pinchar en hueso y hay que seguir denunciando estas cosas porque lo que he contado es que cuando hay contratos de más de 15.000 euros tienes que ir a esta licitación pública. Pero con este mecanismo que estaba contando antes es como hacen que, por ejemplo, los informes del Ministerio de Igualdad vayan a amigos, amigas y amigues y financien... Pero esto no es un contrato, esto es una subvención, ¿no? Esto son subvenciones. No tiene nada que ver. La ley de subvenciones por un lado, ley de contratos por dos. Pero tienen al final las subvenciones... Nada que ver. Yo te entiendo la parte jurídica. En visitaciones efectivamente se hacen partidas inferiores que no deban pasar por determinados controles, que se puedan adjudicar directamente, o que no requieran tres presupuestos... Yo creo que tiene Rubén razón en lo siguiente. Lo grave de la corrupción española, y no solo española, francesa, mexicana, americana y la que sea. Pero nosotros... Sí, no, pero en dólares o en... El problema no es que esté en una ley más o menos rigurosa, porque el problema de una ley de contratos que se basa en la desconfianza es que paraliza la administración. El fraude está antes de sacar el contrato. La ley no está mal. Cambies la ley que cambies. Pero se podrá mejorar. Se puede mejorar. Y la actual es mejor. Mira, por ejemplo, Bruselas impuso que en vez de tirarte 50 años, como decíamos antes, para que un contencioso anule un contrato, se hicieron los tribunales de la contratación, que son muy rápidos y pueden paralizar un contrato si ven que ahí hay tufo. Eso ha sido una enorme novedad, impuesta por Bruselas, para que los fondos europeos que se licitaban tuvieran una garantía de no estar pendientes. No, es que no sabemos si estos 20 millones de euros de los fondos no sé qué, como estamos en el contencioso... No, oiga, haga usted unos tribunales de la contratación que son mal llamados tribunales porque no son jueces, hay un juez, pero son administrativos que vigilan que la contratación sea súper rápida. Pero vamos, en todo caso, este es un caso, como otro cualquiera, interesante para seguir evaluando si nuestros mecanismos institucionales y legales son los mejores o se pueden mejorar, tienes toda la razón. Y también para evaluar si nuestros mecanismos periodísticos son los que en ocasiones sirven para fiscalizar a los gobiernos. De acuerdo, de acuerdo. En fin, don Luis Cueto, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros por invitarme. Espero que se lo haya usted pasado bien y que desee venir a vernos más a menudo. Claro que sí. Muchas gracias, don Felipe Victoria, por haber estado con nosotros. Espero verle también más a menudo por aquí y si no es presencialmente, pues conectando con ustedes de Nueva York. Por supuesto, por supuesto. Magnífico, muchas gracias. Que seguro que nos aporta muchas cosas. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Rubén Tamboleo, gracias también por haber estado con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Y don Roberto Centeno, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. Pero no se vayan lejos, que ahora les dejo con la película. Esta noche, El asesinato de la hermana George. Una película que nos introduce en el rodaje de una serie de la BBC en la que una actriz madura y alcohólica hace el papel de la hermana George, una enfermera alegre y divertida. Cuando el guionista de la serie decide eliminar este personaje, a ella se le empezará a arruinar toda su vida personal. Que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. ¡Gracias!